Señores, esta es la historia de Luis Fernando Garrido, un chico humilde, un chico que cumplió su sueño, que llegó a lo más alto, que consiguió un contrato en la MLS, que jugaba para el Houston Dynamo, que el próximo 31 de diciembre terminaba ese vínculo y que la semana pasada estaba haciendo lo que más le gustaba, defender los colores de su país, de su patria, la selección hondureña de fútbol en un partido durísimo frente a la selección mexicana. El destino le jugó una mala pasada. Esta es la historia, es una de las lesiones más dramáticas de las que se tenga registro en la historia del fútbol. Bueno, pues la verdad que puede pasar de todo, somos conscientes de eso y prepararnos para eso, donde sabemos de que ahí adentro vamos a estar 11 contra 11, que lo vamos a dar todo. Más de 35.000 espectadores en el estadio olímpico y millones a través de televisión e internet, fueron testigos de una de las lesiones más impactantes y escalofriantes que estremecieron al mundo de fútbol. Aquí, en este palmo de césped, se marcó la vida de un futbolista. Fue la tarde que se convirtió en pesadilla para Luis Fernando Garrido. El todo pasa por algo, es una filosofía de vida para algunos que caminan por la tierra. Para Luis Garrido, un joven hondureño de 25 años, de familia humilde proveniente de Jutiquíla Bolancho, aquel que jugaba al fútbol con zapatos de alambre, hoy lo utiliza como motor para salir adelante. Llegó a una selección con botas y pantalón jeans, como te digo, una persona ganadera, una persona que nunca olvidó sus raíces, son personas muy humildes y él, la verdad, que por todo lo que haya logrado, no dejó de ser la misma persona y aún así sigue siendo. Era la mañana del martes 17 de noviembre de 2015, a unas horas del duelo entre Honduras y México dentro de la eliminatoria mundialista para Rusia 2018, Luis Garrido quería mostrarse con el partido de su vida. Su compañero de cuarto y amigo desde la selección sub-17, Wilmer Crisanto, compartió algo de lo que platicaban en aquella habitación. Él me decía que le iba a dar todo, soy consciente que estaba sin contrato en Houston y él me dijo que se iba a morir en la cancha porque no quería volver a jugar acá al país. Corría el minuto 38 del encuentro cuando presenciamos algo verdaderamente perturbador. Primero hay falta... ¡Ay, Dios mío! ¡Terrible! ¡Ay, eso es fractuera! Viene Javier con el balón, yo voy al balón, leal, normal, igual que él viene tranquilo, por ahí Wilmer Crisanto le comete la falta y él se cae, entonces cuando él se cae me cae en la rodilla, pero accidentalmente. Yo siento que caigo encima de alguien, pero la verdad que no me había dado cuenta lo que había sucedido con él. Vino Guardado, vino mi compañero Boniek, el mismo chicharito vino, Guardado quiso levantarme y me dijo, te pongo de pie, entonces yo le dije, mírame la rodilla, cuando yo le dije, mírame la rodilla, que él me mira la rodilla, se asustó y vino él y se llevó las manos a la cara y lo hizo así. Fue feo, feo, la verdad que en ese momento mi pierna también estaba ahí en medio, ENCIMA DE ÉL, Y SOLO ME DIO LA OCCIÓN PARA VER PARA ATÁS Y CUANDO VI LA PIERNA, SOLO NOMÁS ME AGARRÉ LA CABEZA. PERO AQUÍ NO, AQUÍ NO ESTABA MUY INSISTENTE Y SABÍA QUE ALGO QUE TENÍA. SI ME ASUSTE EN ESE MOMENTO, ME ASUSTE BASTANTE PORQUE LO VÍ Y SOLO QUERÍA, NO SÉ, NO SAÍA QUE HACER, QUERÍA QUE ENTRARON A AYUDARLE A ÉL PORQUE LO VEÍA QUE OBVIAMENTE QUE ESTABA SUFRIENDO. PORQUE HABLAMOS DE AQUÍ NO, ESO ASÍ. PRIMERO HAY FALTA, OH, DIOS MÍO. TERRIBLE. REGRESAMOS, REGRESAMOS A REPUBLICA DEPORTIVA Y LES VAMOS A PRESENTAR LA SEGUNDA PARTE DE ESTE REPORTAJE ESPECIAL QUE HA REALIZADO UNIVISÓN DEPORTES DE LUIS FERNANDO GARRIDO. LA LESÓN MÁS IMPACTANTE EN LA HISTORIA DEL FÚTBOL SE DIÓ EL MARTES PASADO EN HONDURAS. YA RECREAMOS LA JUGADA, YA HABLAMOS CON TODOS SUS PROTAGONISTAS. EN ESTA SEGUNDA PARTE VEREMOS QUÉ DICEN LOS ESPECIALISTAS, QUÉ DICEN LOS MÉDICOS Y POR QUÉ LA VIDA DE LUIS FERNANDO GARRIDO CORRIÓ PELIGRO. PRIMERO HAY FALTA, OH, DIOS MÍO. ES LA LESÓN MÁS GRAVE DE LA RODÍA PUES Y POR LO TANTO, SÍ ESTÁ EN RIESGO LA CARRERA DE ÉL Y ÉL LO SABE TAMBÉN. TUVO UNA LUXACIÓN Y DESINSERCIÓN DE TODO LO QUE ES LA CÁPSULA Y EL MENISCO Y EL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR, LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR Y EL LIGAMENTO COLATERAL TAMBÉN TIENE UN COMPROVISO IMPORTANTE A NIVEL DE LA RODÍA. EL TENDÓN DEL BÍCEP SE DESINSERTO COMPLETAMENTE, EL LIGAMENTO COLATERAL LATERAL DE LA RODÍA TAMBÉN SE DESINSERTO, EL TENDÓN DEL POPLITIO TAMBÉN Y EL LIGAMENTO POPLITIO TAMBÉN SE FUE. GARRIDO SUFRIÓ UNA LUXACIÓN EN LA RODILLA DERECHA, SIN EMBARGO NO FUE LO MÁS GRAVE. POR QUÉ PUEDO ESTAR EN RIESGO SU VIDA? PORQUE COMO LA RODÍA ESTE HUSO LO QUE HIZO FUE SALIRSE Y PEGAR Y COMPRIMIÓ Y ESTABA COMPLICACIÓN. LA ARTERIA PRÁCTICAMENTE AL ESTAR ALLÁ TODO EL RESTO DE LA PIERNA NO TENÍA IRRIGACIÓN Y SI ESTA ARTERIA SE ROMPE, NORMALMENTE HAY COMPLICACIÓN, LOS PACIENTES TIENDEN A PERDER LA PIERNA Y A SER AMPUTADOS. INMEDIATAMENTE LUIS GARRIDO ABANDONÓ LA CANCHA DEL OLÍMPICO PARA SER TRASLADADO AL HOSPITAL CEMESA DE SAN COMPLICACIÓN. LAS PERSONAS COMPLICACIÓN COMPLICACIÓN DE LA CONCENTRACÓN CONTENTO. YA INTERNADO, LUIS RECIBIÓ UN INESPERADO MENSAJE DE UN SELECCIONADO MEXICANO A TRAVÉS DE REDES SOCIALES. EN ESO MIRO EL TWIT Y ES COMO PERO POR QUÉ SI NO TUVISTE LA CULPA? FUE COMO YO LE VOY A CONTESTAR PORQUE NO TUVO LA CULPA, FUE COMO PIDO DISCULPAS MUY CORTIALMENTE, MUY PROFESIONAL, Y VIENE Y YO LE CONTESTÉ Donde LE DICE SABER QUE NO HAYA TENIDO LA CULPA PORQUE ES CORRECTO, NO TUVO NINGUNA CULPA. LO HICE PORQUE ME NACIÓ, NO TENÍA SU TELÉFONO, NO LO PUEDE CONSEGUIR, OBVIAMENTE PREFERÍO MANDARLE UN MENSAJE CONTESTÓ PORQUE YO CREO QUE LA RIVALIDAD SE QUEDA DENTRO DEL CAMPO Y ÉL ES UN COMPAÑERO DE PROFESION, NO. HORAS DESPUÉS, GARRIDO VIO POR PRIMERA OCASÓN LA ESCALOFRIANTE IMAGEN DE SU LESÓN. NO LA HE VISTO, PERO LA VAMOS A VER AHORITA, A VER. NO, NO LA HE VISTO, PERO LA VAMOS A VER. QUÉ BRAVA. PERO COMO TE DIJE, UN ACCIDENTE, NO, ES ALGO DEL FUTBOL, ALGO QUE LE PUEDE PASAR A CUALQUIERA, PERO QUE NO SE LO DESEO, LA VERDAD, NADIE, NADIE SE LO DESEO. ESTE SÁBADO, CON LAS ORACIONES Y APOYO DE MILES, FUE OPERADO EN EL NOSOCOMIO SAN PEDRANO, CON UN ALTO RIESGO DE NO VOLVER A JUGAR PROFESIONALMENTE, PERO ESA SENACÓN NUNCA PASÓ POR LA CABEZA DEL ESCUDO CATRACHO. SOY ALGUIEN POSITIVO, SOY ALGUIEN MUY POSITIVO, ESO HA SIDO TODA MI VIDA, PARECER, NO LO PENÉ, SÍ SABÍA QUE ME HA HÍA LESIONADO FUERTE, LESION GRAVE, PERO NUNCA PASÓ POR MI MENTE, NO VOY A VOLVER A JUGAR, PORQUE SIEMPRE HA SIDO COMO ESTO ES LO QUE ME GUSTA HACER, LO QUE ME ENCANTA HACER, Y BUENO, CONFIANDO EN DIOS DE QUE TODO VA A SALIR BIEN Y QUE VOY A VOLVER, NO. UNO AGARRA AIRE Y RESPIERA HASTA 10, PARA HACERLE UNA LLAMADA, PORQUE LA VERDAD QUE MATA CUANDO ÉL TE HABLA DE TANTA FUERZA, NO TENGO LA FUERZA QUE ÉL LA TIENE EN ESE ASPECTO Y ÉL UN GUERRERO QUE VA JALER. AHÍ VAMOS. LUIS FERNANDO GARRIDO ENFRENTA EL PARTIDO MÁS LARGO Y COMPLICADO DE SU CARRERA, EL PODER REGRESAR A TRABAJAR, EL PODER HACER LO QUE MÁS LE GUSTA. DESDE SAN PEDRO ZUL A HONDURAS, TONY MARTINEZ Y RODOS FUNDEROS, UNIVISÓN DEPORTES.